En esta fecha, 15 de junio de 1858, en nombre de su augusta majestad, la reina y de acuerdo con la ley, este tribunal se reúne en la ciudad de Londres para juzgar las acciones criminales presuntamente perpetradas por Charles Robert Dark, ciudadano británico radicado en Down, condado de Kent, acusado por el estado de cegar canarios o de omisión ante ese grave crimen. Mr. Charles Robert Darkwing, ¿se considera inocente o culpable del crimen de cegar canarios? Inocente. Mr. Charles Robert Darkwing, ¿se considera inocente o culpable de omisión ante el crimen de cegar canarios? Yo, yo no sé, sinceramente yo no sé, su señoría. Entonces, tal vez pueda decirnos algo sobre los canarios ciegos. Los canarios ciegos, los canarios ciegos. Los canarios son ciegos de nacimiento, Mr. Darkwing. Si no, ellos los ciegos. ¿Quiénes llegan a los canarios? Ellos. Ellos. Ellos ciegan a los canarios. ¿Estás escuchando ahora el canto de los canarios ciegos? Si. ¿Voy estoy en el game?